Bueno mis amigos de YouTube como pueden ver ya estamos en el campo de las ruedas de aquí en Coltuma Hay unas ruedas extremas bastante, bastante bonitas y espero que ustedes las miren y las disfruten porque la adrenalina está al máximo, así que estamos muy contentos de estar con todos ustedes aquí Miren a mi espalda pueden ver muchas de las ruedas que están aquí en Coltuma y pueden disfrutarlas Así que gracias por habernos acompañado, por estar aquí y mis amigos de Coltuma seguimos con más disfrutando de las buenas imágenes desde Coltuma, San Salvador, una fiesta de Agostina Miriño Más amigos y este es el tradicional Zagadá, papá Más amigos y este es elorama con el canal Más amigos y este está listo Más chido Sí que hay mucha, mucha adrenalina en este juego, minillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es extremo! ¡Esto es extremo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo lo que pudimos ver en esta gala, un evento super, pero super emocionante, wow, wow, la adrenalina es completamente grande aquí en la fiesta internacional, estamos muy contentos de celebrarles y miren, ya vamos a llevar las mejores tomas para todos ustedes, gracias, gracias por estar todos aquí, por todos los poderes, mis amigos de YouTube son super, super especiales mis amigos. Bueno, mis amigos de YouTube y eso estuvo extremo realmente, wow, miren, se necesita una gran puerta para poder subirse a ese juego mecánico, así de que, pues estas fueron las imágenes que les pudimos llevar del sagadá, pues aquí en El Salvador son las fiestas, así se celebran las fiestas agostinas aquí en El Salvador y seguimos con más, mis amigos, desde el campo de las ruedas aquí en Consuma, pasala bonita y seguimos con más. ¡Gracias!